Ahora. A ver, continúan los controles sanitarios. En Angostura ha provocado congestión. Hay mucha gente saliendo de la capital hacia el sector sur. ¿Qué está pasando en ese punto? Rodrigo Sidraquis, con más detalles. Rodrigo, adelante, ¿cómo estás? Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Realmente, si te lo puedo resumir en alguna palabra, es caótica la situación hasta ahora. No en Angostura, es un poco más al norte. Estamos en el control de carabineros de Paine, donde se está registrando realmente un control sanitario. El problema es que algunos conductores prácticamente llevan 5 horas en este lugar y hay dos personas controlando. Hay dos tipos de controles que se están realizando en este lugar. El primero es el control, obviamente, de la temperatura, que no puede superar los 38 grados, pero también de personas que tienen que estar cumpliendo cuarentena en algunas comunas de la región metropolitana, personas que llegaron desde el extranjero. Y por lo tanto, la situación se está tornando muy caótica. Y te voy a mostrar algunas imágenes en vivo. Ojalá que podamos llegar a ver la señal, porque justo en este momento están empezando a abrir un poco las barreras, porque realmente la situación era muy compleja. Hablamos con unos adultos mayores que viajaban hacia el sur y nos decían que efectivamente ellos llevaban 4 o 5 horas en una congestión vehicular mayor. Y la verdad es que no podemos precisar si hay mucha gente viajando hacia el sur. Lo que sí es que el taco es fundamentalmente por el control sanitario que se está realizando en este lugar. Y evidentemente, cuando hay dos personas controlando en la carretera, al lado de Carabineros, se genera este taco. Es por esa razón que ahora, recién hace escasos minutos, cuando empezamos al aire, abrieron el control de la carretera y están desviando solamente algunos buses. Y hay prioridad. El transporte de camiones con alimentos tiene la prioridad para dirigirse hacia el sur del país. Ellos no son controlados, solamente los automóviles. Y suponemos que el encuentro entre Carabineros ahora y realmente ver la cantidad de congestión, 5 horas de espera, sacando el cálculo de ver a un taco, fundamentalmente hasta pasado, probablemente, bueno, quizás un poco más allá. Hay gente que había salido del pueblo de Paine, muy cerca de aquí, y nos decían que en realidad ellos llevaban varias horas, aproximadamente dos horas, en esta congestión que acaban de abrir la carretera, como ustedes ya ven, en un flujo que va hacia el lado izquierdo de la pantalla, van los camiones hacia el sur y el resto de los automóviles. Y pudimos conversar con varias personas para establecerse, efectivamente, era gente que se va de fin de semana a largo y muchos de ellos son trabajadores, gente que va a hacer obras a algunos lugares específicos, a supermercados, a poner barreras a algunos microbuses, separadores, y es gente que en realidad está haciendo obras. Si tú ves, en general, son más bien camionetas o realmente pequeños camioncitos para transportar algunos productos hacia el norte o hacia el sur de nuestro país, para ser muy específicos. En lo que está aconteciendo hasta ahora, yo no sé si tenemos algunas declaraciones preparadas que obtuvimos con algunos de los conductores que tuvieron esta larga espera en esta barrera sanitaria que, reitero, Gonzalo, la barrera tiene que ver con tres razones. El control de salud de las personas para ver si hay sospechas de COVID-19, el respeto de la cuarentena en las comunas y también el respeto de las cuarentenas de personas que han venido desde el extranjero y tienen la obligación de estar al menos dos semanas en su vivienda. Vamos a escuchar declaraciones que obtuvimos de conductores hace muy pocos minutos aquí en Paine que nos van a contar más detalles respecto a esta larga, larga espera carretera. Estamos a disposición de ellos. ¿Cuánto tiempo llevas aquí en el TACO? Llevo más de dos horas. ¿Más de dos horas? ¿Dónde vas? Voy a Rancagua y tenía que estar allá a las 11 de la mañana. Bien. Y hay que hacerlo. Perfecto, gracias. Por precaución. Es terrible porque estamos hace tres horas, desde Paine hace que a tres horas deberías agilizar el tema del gobierno. ¿Dónde van ustedes? Nosotros vamos a Los Ángeles y Concepción. ¿Y van por trabajo? Por trabajo vamos a instalar el acrílico a las cajas de las cajeras. Por el momento se ve que algo se está haciendo pero la temperatura es súper poco. Todos saben que es solo un índice. Oye, cuéntame, ¿por qué andas transitando aquí en la carretera? ¿A dónde vas? Vamos a Curicó. ¿Aquí a trabajar? A trabajar. Bueno, hay que respetarlo, sí. Pero lo malo que está mal organizado porque debiera ser avisado con tiempo. Entonces los camiones por una pista, los autos por otro y los buses por otra pista. Bien, ahí tenemos, de hecho, Rodrigo Sigirakis, el Waze, justamente el mapa en línea, en vivo. Esto es lo que está pasando en esa zona de la 5 Sur, cerca del sector hospital. Ya se puede apreciar que los usuarios están reportando un desplazamiento bastante lento. En algunos momentos, incluso prácticamente en buen chileno, a la vuelta de la rueda, dos kilómetros por hora, gran tráfico por este estricto control sanitario en el sector de Pine, en el sector de Angostura, como estaba graficando ahí Rodrigo Sigirakis. La verdad es que es muy llamativo lo que está pasando en la arteria principal de comunicación terrestre de nuestro país, precisamente en la salida sur de la región metropolitana, ya prácticamente entrando a la región de O'Higgins o en parte de la región de O'Higgins, ya se está apreciando esta inmensa cantidad de flujo vehicular. Harto camión, harto vehículo de carga, fundamentalmente, Rodrigo Sigirakis, probablemente, claro, llevando, verdad, mucho de los elementos esenciales de distribución a otros puntos de las distintas ciudades del sur del país. Sí, Gonzalo, tú bien lo estás diciendo y hay que ser, nosotros estamos sobre una pasarela que te voy a contar por qué estamos acá, porque aquí la señal es muy mala y además que hay mucho vehículo, entonces la capacidad de las antenas de telefonía celular en realidad no dan para poder tener un contacto. Mira, lo que te puedo contar y lo que estoy viendo acá, evidentemente, es que se ha parado por algunos minutos esta barrera, este control sanitario, me imagino, de alguna forma, para intentar aplacar este taco de gran magnitud. Estamos hablando que son tres vías, las tres vías estaban prácticamente paradas, había solo una vía habilitada hacia el sur para el transporte de camiones para garantizar, básicamente, la distribución de alimentos en nuestro país, pero si tú estás viendo en el Waze un taco hasta hospital, estamos hablando que por lo menos va a haber 15 kilómetros de congestión vehicular fácil en esta zona. Ahora, ¿cuál era la queja fundamental de las personas que estaban acá? No es que estén en contra de un control, nadie está en contra de un control sanitario porque todos estamos preocupados de la situación que está atravesando el país, es la forma en que se hace, no se puede tener dos personas parando una carretera completa y generando una congestión de esta magnitud, sobre todo porque hay personas que necesitan ir al baño, necesitan con urgencia, entrevistamos a un médico que iba al hospital regional de Rancagua que tenía que estar a las 11 de la mañana y realmente estaba en esta congestión mayor y por lo tanto quizás la medida más óptima es que cuando se haga este control se haga en las dos vías, incluso la vía que va hacia Santiago está prácticamente despejada, van muy pocos automóviles y camiones y también algunos nos decían que se podrían haber habilitado parte de la otra vía también para hacer este control vehicular. Mira, este despacho lo comenzamos hace, no sé, yo creo que unos 10 minutos y el taco todavía, ustedes lo ven en imágenes, es de mucha magnitud y realmente mucha molestia de las personas porque te insisto, no hay de molestia porque se haga un control sanitario, se tome la temperatura, incluso todos, todas las personas se detuvieron y obedecieron las órdenes del personal de carabineros, del ejército y del Ministerio de Salud, pero el tema es la larga espera de estar en una zona de carretera, sobre todo si hay alguna urgencia pertinente en sectores sur de nuestro país. Se ha levantado en este momento esta barrera, pero de alguna manera yo lo logro ver de acá, carabineros y personal del ejército están haciendo entrar buses con prioridad a la entrada del retén de carabineros de aquí de Paine y algunos automóviles solamente, suponemos. Al menos la gente del Ministerio nos decía recién que este control se iba a mantener hasta las 10 de la noche aproximadamente. Dime. Sí, ¿cuál es la principal queja que se repite? Porque, a ver, uno puede tener una impresión de lo que leen las redes sociales. Yo por ahora, por ejemplo, de la gente que va pasando por ahí veo mucho reclamo. Uno cuando está en el taco evidentemente está sufriendo la consecuencia, pero me dicen hay solamente dos personas controlando para este inmenso volumen. ¿Es así? ¿Es muy poco el personal? ¿La fiscalización es muy lenta? ¿Cómo ves tú ese plan en terreno? Sí, claro. Es así, Gonzalo, y tú lo ves también la molestia de los camioneros como tocan las bocinas. Así, había dos personas del Ministerio de Salud más una tercera persona que estaba fiscalizando lo que se estaba realizando. Pero, claro, dos personas para fiscalizar toda una carretera y nosotros lo vimos ahí. En realidad, no pudimos obtener declaraciones porque ellos no están autorizados, pero, en realidad, la situación era bastante compleja por eso, porque el trámite no era muy largo, pero estamos hablando de la principal ruta de nuestro país. Entonces, bueno, había que, obviamente, tomar esta decisión. Sí.